Súper buenos días, espero que te encuentres de maravilla. Aquí en Más Coriente vamos a continuar con este segmento ¿Cómo es vivir? En este caso, con un Aquita americano. Va a venir uno de nuestros amigos, se llama Carlos Gaona y nos va a contar todo acerca de su día a día con este perro de gran porte y de buen pelaje. Si deseas uno de estos, quédate hasta el final que te vamos a mostrar unos peluditos que en verdad están de locos. Bienvenidos. Bueno familia, como les dije, aquí estoy con Carlos Gaona. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más, Santi? ¿Cómo vas? De maravilla, ¿y vos? Excelente. Qué bueno. Hoy les vamos a contar cómo es vivir con un Aquita americano y para eso trajimos a... ¿Cómo se llama? Cocoa. A Cocoa y a un hijito que se llama, o le dices de cariño... Tony Stark. Tony Stark, porque es toda una papeleta. De esta camadita aún tenemos macho y hembra disponible. Quédate hasta el final que te los vamos a mostrar en una sesión de fotos que te va a encantar. Carlos, entonces cuéntanos un poquito de la raza. ¿Cómo es un día a día con un Aquita americano? ¿Cómo es un día a día con esta hermosa de Cocoa? Bueno, realmente tengo dos Aquitas americanas, ¿cierto? Una es Cocoa y la otra es Moca, ¿cierto? ¿Y de dónde salieron esos nombres? Pues realmente esta me la regaló uno de mis mejores amigos. Sí, excelente. Y fue pues una bendición. Cuando teníamos a Cocoa, ya realmente nos dimos cuenta por Facebook que encontramos a Moca. Se llamaba Clara en ese entonces. Y la iban a sacrificar porque hacía mucho daño, entre otras cosas. Que es donde les voy a explicar. Para las personas que de pronto no conocen Santi, Aquita americano son una raza que son un poco más calmados, ¿cierto? Por decir así como la raza de los lobos, que son más hiperactivos, más juguetones. Esta raza es un poco más tranquila. ¿Qué pasa con los Aquitas? Son muy territoriales. Es lo único. Pero yo digo que no hay perro malo, sino mal educado. Malos dueños. Exacto. El perro es como el dueño es y a cómo lo eduques. Porque normalmente estos perritos están estigmatizados de que son groseros. Pero mira, por ejemplo, Cocoa. Tú te has dado cuenta que acá... Sí, hasta jugando con Esnu, con Lulo, con Kiba. Y perros que no se conocían. Sí. Entonces es eso. El día a día con un perrito, una Quita es una chimba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellas se pelean quién se va a acostar en la cama cuando yo me voy a ir al trabajo. Yo soy una persona que, por ejemplo, dejo que mis perritos se suban a la cama. Obviamente que estén limpios. Entonces, por ejemplo, me meto al baño... La vida es muy corta para no permitir eso. Exacto. Entonces, por ejemplo, se pelean, por ejemplo, con quién va a ser la primera que se va a montar a la cama a saludarme. Y la que se quedó en la cama, esa se adeñó y a la otra la dejó en el suelo. Bueno, ya dijiste que por decir algo con la hermanita, tiene por decir algo normal. Discusiones de hermanos, dígamoslo así. Sabes que no, ya como que ya saben, este es mi límite, esto es lo tuyo, esta es mi comida, esta es la tuya. Si sobró comida, ah, bueno, te la comes vos, así funciona. Ah, bueno. Y veo que socializar con otros no le va mal. No, y de hecho, Santi, pues te cuento una anécdota. Mira, cuando yo recibía a Moca, que fue adoptada, obviamente, la rescatamos de un sacrificio. De un sacrificio, uy, qué bonita labor. La rescatamos, pasé una anécdota muy fuerte, porque igual tenía una gatita, pasé con ella un mal rato, pero ya con Moca llevó ya casi dos años, ¿cierto? Y es una perra totalmente tranquila. Obviamente, siempre hay que estar alerta, porque nunca sabemos un perro que va a, o qué decisión va a tomar frente a circunstancias, pero, por ejemplo, era una perra que no podía socializar, y en ese momento esa perra sale común y corriente, no tiene bozal, está bien alimentada, ¿cierto? Falta ver también como la tenían los dueños pasados. Exacto. Bueno, y hablando, ya que tienes, por ejemplo, dos de la misma raza, igual que a nosotros, uno tiene ciertos gustos. A esta muchacha, ¿qué es lo que más le gusta? Y a la hermanita, ¿qué es lo que más le gusta? Que vos digas, no, siempre que llego con esto me hacen fiesta. No, una bolsa es una fiesta, pero esta en especial está muy feliz porque viene diciembre. Y a esta muchacha le encantan los buñuelos. Los buñuelos. Los buñuelos. A usted, de los santuarianos, los famosos. Le gustan los buñuelos. Y Moca, por ejemplo, Moca sí le gusta mucho el tema de la comida húmeda. Eso es muerta con ella, esta es normal, pero por ejemplo a ella usted le muestra un buñuelo y eso es matada con los buñuelos, esta cocoa. Bueno, y aquí acariciando y acariciando veo que le tenés el pelo muy bonito. ¿Le tenés alguna, de pronto, alimentación, alguna dieta? Porque en serio que está bien peludita. Pues mira, no sé, yo realmente, realmente, habrá algunos que dirán que qué cuido tan malo, qué cuido tan bueno, pero yo pienso, a mí me va a ir muy bien con una marca, pues no es que la esté recomendando ni nada, pero me va a ir bien, es chunqui, es un promedio, ¿cierto? Claro. Me sale bien, pero a veces le hago variaciones. El veterinario me dijo que le podía dar en la semana o cada dos semanas, en el cuido le doy una cucharadita de aceite de oliva. ¿Para qué? Para que el pelo esté de esta forma. Mira que el pelo no, ¿cierto? Normal. No, está hermoso. Exacto, y es liso, es bonito. Aceite de oliva, ves, está bueno el truco. Pues, exacto. Voy a consultar sobre eso. Y a veces, por ejemplo, a esta perrita le damos mucho hueso de pechuga, ¿cierto? Y le encanta también. Claro, y como es una raza grande, pues con estos colmillotes se le hace mucho más fácil comerse pues este tipo de huesos, no es lo mismo a un pincher o un pomerania. De todas maneras, cualquier dieta extra que le vayas a hacer a tu cachorrito, como lo hizo él, es mejor recomendación previa por veterinarios. Bueno, y según el comportamiento que ya nos hablaste ahorita un poquito, ¿cómo es ella para hacer caso? Cuando la llama así viene, por decir algo, cuando sabe que hizo un daño, sabe que hizo un daño. La verdad, todo perro es muy inteligente. Sí, la verdad, los perros son súper astuos. Eso sabe que cuando la cagaron, esos se esconden, te agachan las orejas y te dicen, yo no fui, eso estaba así, ¿cierto? Pero realmente, Santi, me ha ido muy bien. Y bueno, y te voy a hacer la pauta a vos. Vos me diste ahí, me recomendaste un curso realmente que igual ya tenía conocimientos, pero me afianzó mucho el curso que me vendiste. El de Educanino. Me ayudó mucho, ¿por qué? Pienso que la educación del perro es más que todo la disciplina, un constante repetitivo, dame la mano, dame la mano, ¿cierto? Cada quien le hará los comandos, ¿cierto? Yo preferiblemente, yo se los dije como en inglés, porque son palabras que no se repiten mucho, no se escuchan mucho. Entonces, cuando diga un sí, es porque ella se va a sentar o algo así. Igual esta raza, esta raza, Santi, es una raza que son muy, muy, muy independientes. O sea, no es como un perro de mediana raza, que el perro está pegado a ti, que te hace y está pendiente de ti. Esta perra te dice, te dice, hey, parcero, permiso que yo voy a dar una vuelta. Se va, se mete por allá al monte, porque la saco mucho por allá a un monte que hay cerca de donde vivo. Cerca de la casa. Y ella se va, vuelve, y el perro siempre sabe tú dónde estás. Pero me ha ido súper bien con el tema. Es una perrita que pienso que tiene la educación básica de sentarse, de dar la mano, de ladrar, de echarse. ¿Y nos puedes enseñar alguno de esos trucos? Sí, claro, de una. Ah, venga, pues. Entonces, venga, acompáñenos, que Carlos nos va a enseñar de cuenta de Educanino, que es un curso para educar a nuestra mascota algunos de los trucos que ha aprendido. Vamos. Bueno, Carlos nos va a dar una pequeña demostración de alguno de sus trucos. Carlos Millán, ¿listo? ¿Carlos Millán te dicen? No, mentiras. En este momento, Cocoa está detrás de cámaras. Ah, ah, quieta. Muy bien. Y empieza. Qué perrito más lindo. Muy bien, Cocoa. Quieta ahí, sentada, sit. Muy bien. Dame la mano, hand. Muy bien. La otra. Muy bien. Plas. Ah. Bien, acá arriba. Muy bien. Muy bien. Ah, sentada. Ladra. Ladra. Muy bien. Qué bien. Qué perrita más linda. Muy bien, Cocoa. ¿Y cuánto ya vas practicando esto? Pues realmente lo hacía en los ratos libres. O sea, lo que Cocoa aprendió fue, como te digo, gracias al curso que me diste. Y ya realmente el perro va a ser más educado, entre más disciplina le des y seas constante, pienso yo. Más que todo, todo es constancia, no solo en el adiestramiento, sino en absolutamente todo lo que queramos hacer en la vida. Así es. Bueno, familia, entonces aquí nos despedimos con Cocoa. Ladra, Ladra. Ladra, 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 bien. Ladra, ladra. Igual, es un adiestramiento que puedes implementar en cualquier tiempo, como lo dijo él, eso en sus tiempos libres. Es un curso que ya está pregrabado y lo puedes repetir las veces que sea. No solo, como te decía, no solo eso, es muy bonito salir con un perro educado, que te diga por lo menos y que te haga caso. ¿Cierto? Ahí no te va a hacer caso porque ya sabe que yo tengo aquí el alimento. Exacto. Santo, igual muchas gracias por la invitación y que la gente se enamore, sea cual sea la raza, me fascinan las razas grandes. Y bueno, hasta una próxima, parceros. Santo, muchas gracias por la invitación. Claro, y como decimos en Mascoriente, más que mascotas, son familia. Dios los bendiga. Dios los bendiga.